Apreciados amigos, en esta ocasión voy a referirme a los tratamientos psiquiátricos tema que lo iremos entregando en sucesivas intervenciones Quiero referirme en esta ocasión a los tratamientos antipsicóticos específicamente a las drogas antipsicóticas Antes del advenimiento de las drogas antipsicóticas llamados también neurolépticos o tranquilizantes mayores El destino de los enfermos mentales que sufrían esquizofrenia o psicosis maníaco-depresiva era un destino terrible pues vivían confinados por muchísimo tiempo en los hospitales psiquiátricos El advenimiento de la clorpromacina que fue un descubrimiento de la medicina marcó un hito e hizo que el destino de estos pacientes sea diferente pues se lograba rehabilitarlos y reinsertarlos a la vida familiar Junto con la clorpromacina se desarrollaron otros tranquilizantes mayores o neurolépticos que fueron muy beneficiosos y son los llamados neurolépticos derivados de la clorpromacina entre los más conocidos tenemos la fioridacida tenemos la levometromacina tenemos la trifluorperacina, etc. Estos fármacos que llegaron a producir muchísimo bien a los pacientes tenían un gran inconveniente que a la larga desarrollaban algo que se denomina efectos secundarios de tipo agudo como son los síntomas extrapiramidales los síntomas extrapiramidales que consisten en temblor, rigidez, intranquilidad motora denominada también acatigia esta sintomatología se pudo manejar en una forma bastante solvente con determinados correctores que se denominan anticolinérdicos que suprimen esta sintomatología unos tienen mayor cantidad de efectos extrapiramidales otros menor, los llamados potentes como la trifluorperacina tienen una gran cantidad, producen una gran cantidad con gran frecuencia de síntomas extrapiramidales y otros como la teolidacida o mederil o la levometromacina o sinován con menos frecuencia pero los efectos beneficiosos fueron muchísimos posteriormente se desarrollaron los llamados antipsicóticos potentes derivados de la butirofrenona y entre los más conocidos tenemos asimismo el aloperidol, el triperidol que se envió del mercado y el que se mantiene en uso por su gran efectividad como antipsicótico potente es el aloperidol droga de muchísimo beneficio en los cuadros agudos ya que produce con mucha rapidez sedación de los síntomas de agitación, de delirio, de alucinación pero que asimismo cuando es utilizado a larga mano produce síntomas extrapiramidales es decir, molestias como rigidez como ya habíamos dicho anteriormente temblor, parkinsonismo estos síntomas extrapiramidales pueden ser un poco más complicados y producir algo que se llama disquinesia tardía que ya son movimientos del tronco, de las extremidades o de la cara que se mantienen ya en una forma crónica y que es muy difícil de tratar ya en la disquinesia tardía hay un daño cerebral que es el que hace que se peremince en el tiempo y que solamente puede ser corregido con determinados tratamientos ya específicos los síntomas de disquinesia tardía suelen ser muy dolorosos y molestosos porque limitan al paciente y para terminar el síntoma más grave que se suele presentar con estos antificóticos o neurolépticos es lo que se llama el síndrome agudo para compendiar tenemos que decir que las complicaciones producidas por los neurolépticos típicos o neurolépticos tradicionales entre los que están los derivados de la clorpromacina y los derivados de la mutirofrenona como la loperidol tenemos los síndromes extrapiramidales o parkinsonismo caracterizados por ese temblor la rigidez la acaticia una complicación un poquito más difícil de tratar que es la denominada disquinesia tardía en la cual se producen trastornos de los movimientos o movimientos involuntarios que son crónicos y muchas veces irreversibles y el síndrome neuroléptico maligno que es un cuadro agudo y que puede resultar fatal para el paciente porque se produce una gran descompensación autonómica hay subida de la temperatura crisis hipertensiva rigidez muscular coma y muerte si es que no es tratada una unidad de cuidados intensivos en una forma solvente y rápida es decir los neurolépticos tradicionales que si bien es verdad nos dieron a los enfermos mentales una gran cantidad de beneficios también presentaron complicaciones es por esto que su uso cada vez es más limitado ya que actualmente tendremos tenemos ya los llamados neurolépticos de nueva generación o drogas antipsicóticas atípicas de las que haremos una nueva entrega en corto tiempo Pueba Vida ¡Gracias! ¡Gracias!